Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un hechizo del sueño muy muy poderoso para que puedan mandarle los sueños que ustedes desean a una persona en específico ya sea a un ex novio o a un amigo o algo así pero antes de empezar te invito a que te suscribas para subir más videos de este tipo y bueno como ya mencioné en este hechizo vas a enviarle un sueño a alguien sobre ti este hechizo me ha funcionado muchas veces les contaré un poco para que puedan entender el poder de este hechizo que te voy a compartir el día de hoy si te gusta este video por favor regálame tu me gusta y comparte y suscríbete a este canal yo empecé a practicar este hechizo en mi ex novio estaba tan lejos de mí y no encontraba la manera en la cual yo me podía comunicar con él debido a que perdí todo contacto en el momento que nosotros terminamos yo quería que él no dejara de pensarme ni en sus sueños entonces empecé a realizar este hechizo y al poco tiempo él me mandó un mensaje diciéndome que no paraba de soñar conmigo y esto es verdad se los juro me empezó a decir que soñaba muchas cosas conmigo y eran básicamente los sueños que yo visualizaba con él él los tenía la verdad es que si tardó un poquito en hacerme saber que estaba soñando conmigo pero si lo hizo entonces tengan en cuenta que este hechizo de verdad funciona muy muy bien y el punto de este hechizo es que mandes un sueño en específico a la persona deseada por ejemplo quieres que sueñe sexualmente contigo quieres que sueñe los momentos que ustedes ya vivieron en fin eso ya pues depende de cada quien aquí voy a abrir un paréntesis para aclarar algo que creo que es muy importante para que las personas no se desesperen las cuales realicen este hechizo es importante mencionar que la persona que le hagas este hechizo obviamente no te va a contactar al día siguiente diciéndote que soñó contigo no esperes que de un momento a otro lo diga porque la verdad es que si va a ser muy raro o al menos de que si tengas algún contacto con él pues no sería tan raro pero si no la verdad es que si este hechizo funciona pero ten en cuenta que no todas las personas te dirán que soñaron contigo como ya lo mencioné y no creo que quieras preguntarles si acaban de soñar contigo la noche anterior porque en realidad se sería muy raro y les sacarían un poquito de onda este hechizo me ha funcionado a mí y te quiero compartir a ti este hechizo para que también hagas uso de él y te pueda funcionar a ti si pones la energía necesaria si tienes los materiales y si visualizas lo que deseas esa persona yo te aseguro que va a soñar contigo y bueno pues ahora voy a pasar a mostrarles los materiales que vamos a necesitar para este hechizo vamos a necesitar una veladora roja o rosita o de algún color que represente dependiendo el hechizo de sueño que queremos lanzar por ejemplo si es del amor pues obviamente tendría que ser roja y esto va a representar el fuego todas las cosas que vamos a utilizar aquí van a representar aire, fuego, tierra y agua estos son los cuatro elementos que vamos a estar utilizando y el primero es el fuego y lo vamos a representar con esta veladora roja para el elemento tierra como su nombre lo dice vamos a agarrar tierra de nuestro jardín poquita no necesitamos tanta y este sería otro elemento del cual estaremos haciendo uso enseguida para el elemento aire vamos a utilizar incienso yo en este caso tengo esta varita de incienso de vainilla pero puedes utilizar de la que tú quieras y también por último para el elemento agua pues vamos a utilizar un vaso o una copa de agua limpia para empezar es importante que sepas en las direcciones en cuales vas a estar trabajando que sepas cuál es el norte cuál es el sur cuál es el oeste y todo eso para poder empezar a trabajar vamos a colocar el elemento tierra en el norte el incienso que es el aire lo vamos a colocar en el este el agua lo vamos a colocar en el oeste y el fuego que viene siendo la veladora lo vamos a colocar en el sur y enseguida vamos a proceder a prender el incienso y la veladora es importante que pienses en el sueño que tú quieres mandar y esto requiere de mucha visualización esto te recomiendo hacerlo en la noche y te vas a sentar enfrente de tus elementos que ya los tenemos aquí y vas a cerrar tus ojos y vas a visualizar con los máximos detalles el sueño que tú quieres por ejemplo que queramos mandarle un hechizo de sueño a nuestro novio nosotros casándonos entonces aquí tú vas a visualizar cómo es tu vestido qué color es quiénes están en la ceremonia cómo es el traje de él vas a visualizar absolutamente todo los detalles son muy importantes y una vez que ya hayas hecho esto vas a repetir las siguientes palabras te las voy a decir aquí y aparte las vas a poder encontrar en la cajita de descripción o en un comentario al final de este video señor y señora te pido dame la habilidad de enviar este sueño al otro lado de la tierra o al límite del agua si él o ella está en el cielo o en el suelo por los poderes del fuego para que brille brillante por los poderes de la tierra y el aire para enviarlo esta noche por los poderes del agua para barrer dentro de la puerta de los sueños y por los poderes de tres y dirás el nombre tres veces de la persona lo recordaré cada vez más y bueno pues esto ha sido todo como pueden ver es bastante sencillo de realizar es importante que lo hagan con mucha fe mucha tranquilidad a la hora de la noche y tengan mucha paciencia realízalo y es importante que tengan mucha paciencia pueden realizarlo todas las noches que ustedes deseen tengan mucha fe en que esto va a funcionar porque a mí me ha funcionado de verdad y ya verán que pronto van a obtener resultados esa persona va a empezar a soñar con ustedes y tarde o temprano se va a poner en contacto con ustedes y de alguna u otra forma les va a hacer saber que nunca dejaron de soñar con ustedes si te gustó este video por favor regálame tu like y suscríbete aquí abajito y pues déjame comentarios de qué tipo de videos te gustaría ver porque voy a estar realizando pues peticiones que ustedes quieran y recuerda que en la caja de descripción puedes encontrar mi correo electrónico para realizar consultas o realizar trabajos que por supuesto tienen un costo y nos vemos en un próximo video